Hace unos días os subí un preguntas y respuestas al canal que la verdad es que me hacía muchísima ilusión y es verdad que por ahí no dije nada pero por Instagram os dije que me había quedado con ganas de más y como había recibido tantas preguntas y no es muy normal en mí recibir muchísimas preguntas en Instagram pues voy a aprovechar y os voy a grabar la segunda parte así que no están relacionadas pero si quieres ver la primera parte que repito no están relacionadas te lo dejo por aquí en tarjetitas que estará saliendo supongo que por aquí y así pues puedes cotillear también por ahí total que en el vídeo de hoy voy a seguir respondiendo algunas preguntitas porque las he visto interesantes y creo que te pueden gustar también mucho antes de nada lo quiero decir en el principio lo estoy grabando con muchísima antelación de cuando lo vais a ver vosotros entonces yo ahora mismo lo estoy grabando al día siguiente que se ha publicado el primer preguntas y respuestas y estoy recibiendo algunos comentarios suposiciones mejor dicho de lo que creéis que va a pasar en unas semanas que realmente este vídeo se va a publicar mucho más tarde así que a lo mejor quedará muy poquito cuando os lo cuente no estoy embarazada vale quiero dejarlo muy claro porque no es un tema ni o sea por favor no me lo he tomado para nada a malas de hecho me hizo muchísima ilusión recibir esos mensajitos os hice un story en Instagram también preguntando que qué habíais pensado que os tenía que contar y es que no sabéis la cantidad de mensajes diciendo que si estaba embarazada lo siento amigas pero no no hay bebé en camino es otra cosa que solo una persona lo ha adivinado tampoco quiero hacer mucho hype ni ponerme misteriosa pero es algo que literalmente es que no puedo contaros ahora mismo que espero que no lo agafe y que no pueda contaroslo nunca en caso de que sea así os haré un vídeo y os explicaré qué era y por qué no y en caso de que sea que sí que se puede pues en muy poquito lo podréis ver en el canal pero no 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 estoy embarazada vale quería simplemente aclararlo porque a lo mejor surgía otra vez esa duda y no 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 hay bebé voy a entrar ya en materia una de las preguntas que me habéis hecho es siendo ambiciosa qué es lo próximo que te gustaría conseguir objetivo cosa etc me ha gustado muchísimo esta pregunta porque realmente me da pie a poder reflexionar como en el otro vídeo que al final estos vídeos yo de questions and answers me gusta como reflexionar con vosotros y yo ahí estáis viendo cómo va mi mente por aquí y por allá un poquito como hago en el podcast realmente que si no estás suscrito a mi podcast o no sé cómo se dice si no me sigues en Spotify no sé tienes el link en la descripción de este vídeo tengo un podcast donde hablamos de estas cositas pues a ver siendo ambiciosa creo que crecer profesionalmente a nivel laboral por ejemplo en MyRealFood me encantaría crecer profesionalmente ya me estáis entendiendo todos y luego también a nivel de YouTube también crecer profesionalmente no solamente a nivel de seguidores que ya sabéis que al final eso es un número y ese número no marca realmente las estadísticas del canal sino más las visitas o incluso las interacciones que podamos tener que es lo que hace realmente que una marca pues te contacte más o menos y yo estoy súper agradecida con todo lo que me está pasando en el canal porque a ver repito lo mismo que dije en el vídeo anterior de preguntas y respuestas yo no me guío o sea mi vida no seguía por tengo un objetivo a corto plazo tengo que cumplirlo y tal no pero sí que me pongo ciertas metas o objetivos como me preguntáis y es verdad que yo por ejemplo el año pasado no me había propuesto ninguna meta o objetivo con YouTube en este caso pero sí que a mediados de año cuando vi que el canal empezó a crecer un poquito que a ver que tengo 3.000 suscriptores sé que no es mucho vale pero para mí esto era increíble yo empecé con 800 suscriptores que bueno me quedaban de la última etapa en YouTube que tenía que eran muy poquitos pero para mí eran increíblemente muchísimos vale y yo es verdad que me propuse a finalizar el año con 1.500 no es broma 1.500 y no sé qué ha pasado no sé qué es lo que ha pasado vale realmente pero hemos crecido pues el doble y yo estoy sumamente orgullosa y también contenta y afortunada es que me siento muy afortunada con todo el tema del trabajo entonces siendo ambiciosa que es lo próximo sinceramente pues decía antes no tiene nada que ver el tema de los suscriptores pero en parte dentro de mí sí que tiene que ver como veis la meta que me había puesto era de suscriptores entonces siendo ambiciosa pues me gustaría hacer crecer este canal no te voy a mentir o sea sí me gustaría hacer crecer este canal y también los proyectos que estoy llevando a cabo pues a lo mejor hacer más proyectos no lo sé y siendo súper ambiciosa pues incluso colaborar con alguna marca que me haga muchísima ilusión en el sentido de compartir ciertos valores que yo pueda tener o transmitir esas emociones que sé que muchos de vosotros compartís y que a lo mejor pues no sé no sé no sé yo diría eso poder dedicarme un poquito más a youtube en ese sentido profesionalizarlo un poquito más ya sea pues porque tengo más suscriptores o porque justo lo que estoy diciendo ahora que ciertas marcas quieran colaborar conmigo en el canal o activa o pasivamente con el canal otra de las preguntas que me hacéis que realmente no es una pregunta es el tema de minimalismo, organización, recetas vale yo esto me voy a autopreguntar vale el tema de recetas si me preguntáis de dónde saco inspiración de recetas creo que queda muy claro que de dónde las saco pero pues si hay alguien perdido yo trabajo en MyRealFood es una aplicación de bueno es la aplicación para mejorar tu estilo de vida ya sea pues por la alimentación pero también a nivel de hábitos saludables yo estoy súper contenta y orgullosa de trabajar en una empresa que comparto los nuevos valores y que desde el minuto cero siempre he promovido se dice así bueno he divulgado ese conocimiento hacia las personas que tengo a mi alrededor sean mis padres sean mis amigos quien sea yo siempre les he dado a entender pues que hay que seguir un estilo de vida saludable y trabajar en una aplicación así pues a mí me llena muchísimo entonces tema de recetas pues yo las saco muchas de ellas de inspiración de otros RealFooders que comparten sus recetas en la aplicación y es tan sencillo como guardártelas y pues las tienes ahí para ti y me parece súper cómodo tema de organización no es que sea súper organizada quiero dejarlo súper claro sí que es verdad que he hecho algunos vídeos en el canal de cómo ser más organizada cómo organizarte pero yo en mi día a día yo tengo como unas bases ya aprendidas dentro de mí y realmente yo no sigo al pie de la letra mis vídeos o no sigo al pie de la letra ciertas pautas que tengo que seguir para llegar a todo no creo que ya lo hemos comentado en más de un vídeo pero realmente soy organizada a mi manera y yo sé lo que tengo que hacer y también muy importante saber cuánto tardas en hacer las tareas que tienes que hacer para poder planificarte tu día eso para mí define más la organización que no el hecho de si tengo el cuarto ordenado porque ya os digo que es un caos y hablando un poquito de casa del cuarto y tal me preguntáis también por minimalismo la otra duda es el tema de minimalismo y yo la otra pregunta que me quiero hacer es uno si soy minimalista o cómo yo enfoco el tema del minimalismo yo no soy minimalista creo que lo he dicho en más de un vídeo no me considero minimalista en el sentido de por ejemplo a la hora de vestir o a la hora de comprar pero quiero hacer un súper paréntesis enorme de esto de a la hora de comprar porque yo me considero una persona muy práctica no sé si lo relacionaría directamente con minimalismo pero soy muy práctica a la hora de invertir en ciertas posesiones ya sea ropa muebles lo que sea soy muy poco de caprichos o me lo tengo que pensar muchísimo entonces yo no sé si me podría considerar minimalista porque si ves mi casa vas a ver que no es nada minimalista porque tengo florecitas tengo cuadros tengo cosas que a lo mejor dentro del concepto minimalismo pues irían un poco en contra pero dentro de cómo yo enfoco el minimalismo que creo que eso sí que lo hemos hablado más de una vez en el canal sí que me considero dentro de ello más minimalista que otras personas por el simple hecho de que yo cuando compro algo le doy un significado le doy un qué yo por ejemplo si tengo ciertas plantas o ciertos cuadros yo le doy un significado del por qué he comprado ese cuadro no lo he comprado porque sí y ala que coja polvo lo he comprado porque tiene todo una conexión y que creo que puede encajar en estas cuatro paredes entonces siendo realista no me considero como tal minimalista para no ofender a otras personas que a lo mejor sí que lo son cien por cien pero sí que es verdad que soy una persona muy poco derrochadora por así decirlo pero lo que sí es que a nivel visual a nivel estético sí que me considero que tengo una estética o un gusto minimalista pues a la hora por ejemplo de elegir una silla de elegir veo bueno estoy describiendo lo que tengo a mi alrededor de elegir un cuadro de elegir una pared de elegir incluso una prenda de ropa que me considero que tengo un estilo o un estilo sí más una estética minimalista pero no significa el mismo término estética minimalista que no una vida minimalista pero bueno ya hablaremos de ello en el canal porque quiero hacer varios vídeos de minimalismo que por cierto te invito en comentarios a que me digas si te interesa este tema o no porque yo aquí me he enrollado como una persiana y a lo mejor oye te entra por aquí y te sale por ahí vale otra de las preguntas también que me decís es ¿cuáles son tus principales influencers de inspiración? bueno aquí quiero aclarar una cosa yo realmente cuando sigo a alguien ya sea en Instagram o me suscribo a un canal muchas veces no es por inspiraciones simplemente porque a lo mejor comparto algo en común con esa persona y empatizo o incluso porque su contenido me aporta algo o quiero aprender alguna cosa o simplemente porque me cae bien esa persona entonces realmente no tengo unas influencers por así decirlo influencers perdón de inspiración como tal sí que a lo mejor algo que me pueda llegar a inspirar incluso para crear contenido o porque me gusta su estética en los vídeos por ejemplo te diría que son gente de fuera la gran mayoría ya sean bueno ya lo sabéis creo así youtubers más coreanas que me gusten pues el ASMR que hacen pues cuando hacen unboxings y tal o incluso junto con alber por ejemplo vemos muchísimos también de habla inglesa que me inspiran muchísimo más que muchos de aquí de habla hispana que eso tampoco significa como digo que no consuma youtube en españa de hecho la gran mayoría lo consumo y repito no tanto como influencers sino más como creador de contenido y desde desde vídeos de los sims de mprint o yo que sé rebeca terán alex givert bueno hay varios que sí que es verdad que consumo mucho patipetit que a lo mejor me está viendo hay varias que siempre siempre las tengo ahí y siempre acabo viéndolas por ejemplo anita btwice todas estas siempre desde hace muchísimos años que estoy suscrita y pues sigo viendo sus vídeos dentro de instagram sí que es verdad que instagram me inspiro más entonces el contenido es porque a lo mejor es una cuenta que hace fotos que tienen algo que a mí me inspiran y si no yo creo que un poquito misma regla de tres que en youtube porque es algo que no sé me inspira o que me gusta o no sé o puedo conectar más con esa persona otra de las preguntas que me hacéis esta es un poco random es ¿cómo elijo una peli? bueno esto en plan me decís por recomendación de amigos o según la crítica sinceramente si hablamos de ir al cine creo que más por por recomendación de amigos o incluso mía de decir me gustaría ir a verla y luego ya el resultado final se verá después de la película si me ha gustado o no pero por ejemplo si es netflix normalmente las elijo yo porque al verte es muy indeciso en eso y normalmente según la crítica o es que no es la crítica es más según la descripción del vídeo o sea según la descripción que diga netflix o incluso el tráiler vemos el tráiler si nos apasiona así un poquillo más de lo normal pues la vemos y a lo mejor siempre acabamos viendo alguna más española porque miramos más para la comedia o en caso de que sea más de crímenes o thrillers o cosas así sí que necesitamos ver o leer alguna cosa para entender la película y que no sea pues una decepción y bueno voy a ir finalizando bueno primero tus tonos de color favoritos vamos a ver esto no es ninguna pregunta yo creo esto es una obviedad y estamos hablando de todo el tema de beige cremas tierras arenas blancos y diría también tonos azulados me gustan muchísimo pero bueno yo soy más de cálidos y yo diría desde el amarillo hasta el blanco toda esa tonalidad todas esas tonalidades eso es mi color mi esencia y mi todo es que yo creo que todo lo baso en esos colores y por último último ahora sí que sí la he dejado para el final porque puede que me enrollo un poco de más y es ¿cómo tienes tanta creatividad para decorar el iOS 16 a tu manera? yo no tengo y se ríe vale esto es un tema que también quería hablar con vosotros y es que el tema del iOS 16 yo lo he quemado lo sé he hecho muchísimo contenido en el canal y también pues por stories y todo también sé que es un contenido que os gusta muchísimo y a mí me apasiona el tema del iPhone y cómo decorarlo y todo y es que realmente no lo sé o sea no te sé responder a para mí no implica tanta creatividad a lo mejor como tú lo estás planteando sino simplemente es mi forma de hacer las cosas tanto para trabajar en el sentido de cuando he trabajado diseñadora como cuando hago diseños para mí o lo dicho cuando me configuro cosas desde mi iPhone el Apple Watch el iPad o lo que sea siempre lo he hecho así entonces un día me dio por subir un que tengo en mi iPhone esto es mucho la estética y es ahí cuando empecé a subir contenido de cómo personalizar el iPhone de una forma pues más bonita o más minimalista o más incluso productiva que es un poco el tema que yo quiero siempre centrarme en mis vídeos pero yo sé que muchos me seguís por el tema estético entonces yo os quiero dar las gracias por esa parte y que me hayas dicho pues que se ve mucha pues con mucha creatividad muchas gracias y tampoco te sé responder yo creo que es eso que al final yo soy así y muchas de las cosas que hago pues intento transmitirlas pero me salen solas no es que me inspire o no es que no sé soy así y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te hayan gustado estas preguntitas he intentado hacerlo pues eso ya os dije en el otro vídeo también es un vídeo súper fácil realmente de grabar editar y publicar entonces es un vídeo de viernes espero que te haya gustado y no creo que traiga más vídeos de este estilo hasta de aquí un tiempo y si lo llego a hacer pues te invito a que me sigas en Instagram porque por ahí es donde me dejáis las preguntitas me lo he pasado muy bien respondiendo estas preguntas bueno estas y todas en general yo te he dicho esto es como la parte 2 y nada muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este vídeo os he tapado el nombre por motivos de privacidad como en el otro vídeo también que lo hice así y nada nos vemos en el próximo vídeo chao